Muy buenas, chavalada gente de vivo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Semtex y esto es la Izeta y como con los últimos vídeos no he tenido demasiada suerte, pues me he decidido a hacer algo de provecho no sé si voy a conseguirlo, algo de provecho en el sentido de que no quisiera morir rápidamente así que voy a intentar acercarme a esa edificación que tengo ahí enfrente he aparecido en la playa como otros tantos jugadores y no sé qué es lo que hay ahí, pero me gustaría poder hacer algo más que conseguir una gorra, una mochila y un zarpazo de un zombie ¿de acuerdo? Así que lo que estoy haciendo es bueno, iba a decir, intentar acercarme, pero ups sí, vale, perfecto, necesitaría comer algo, eso ya lo sé pero en fin vamos a ver si tenemos algo de suerte vamos a ver si podemos conseguir algo de provecho con la última actualización tengo un tienda entendido muy grande y bastante provechosa han introducido muchos elementos nuevos porque aparte de poder conseguir sombreros de cowboy que dicen por ahí que hay muchísimos ahora han introducido otros elementos que por decirlo delicadamente aumentan exponencialmente las posibilidades de que te peguen un tiro es que nada, porque las ciudades han implementado ciudades enteras y edificaciones muy grandes según lo he visto en algunos vídeos y ahora bueno, digamos que hay un poquito más de todo lo que significa que el número de jugadores también aumenta bueno, si esto había sido un supermercado salta a la vista que llego más tarde llego demasiado tarde en fin vamos a ver así he aparecido donde siempre ¿vale? en la playa en la cabeza de playa y simplemente en vez de ir a la izquierda o a la derecha he tirado recto ¿vale? así que lo que voy a hacer durante este vídeo para... no quisiera hacerlo demasiado demasiado largo lo que voy a hacer va a ser adelantar en cámara rápida por así decirlo todo lo que son los espacios del juego en el que no pasa no pasa nada ni tengo nada que decir ¿de acuerdo? bueno vamos a ver si aquí en esta casita está habitada cuando digo habitada me refiero a habitada por 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 zombies porque si no recuerdo mal en este granero yo ya he estado claro que también es posible que que sea un granero similar a que yo estuve efectivamente yo aquí creo que creo que estoy oyendo algo de fondo ¿qué tenemos aquí? oh ¿podemos beber agua? ¿sí? estamos haciendo agua ¿no? al principio parece que sí parece que estamos bebiendo agua bueno creo que ya no os hemos hinchado suficiente de agua vamos a proseguir o sea que no sé hacia dónde la verdad perrito no hay perrito vale no sé si es bueno o es malo pero la cuestión está en que no hay perrito bueno estamos llegando a a otra edificación a otra casa llevo llevo bastante rato corriendo así que como tengo que salir por patas lo tengo claro porque si me van a merendar los los zombies me van a comer cacas directamente menos aquí se han entretenido a a pintar un poquito que por supuesto no tenemos nada si hijo si ya sé que el que la estamagota hace groin 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 pero amigo ¿qué quieres que te haga yo? vamos a ver un destornillador correcto o no correcto sí vale un destornillador perfecto vamos a ver ¿qué tenemos aquí? bueno una gorra una gorrita ¿qué es? crimen y castigo esto es un clásico es decir es un libro que existe no me preguntéis de qué va porque no no tengo ni idea este tipo de literatura a mí no me va pero pero sí doy fe que es una novela y es un libro bastante conocido crimen y castigo se llama bueno a ver ¿qué tenemos aquí? coca cola classic refresco esto es una manzana que no tiene demasiada buena pinta pero bueno en cualquier caso tampoco tiene pinta de que se pueda se pueda coger o se pueda hacer algún tipo de interactuación con ella en fin nada por aquí y empezamos nada por aquí tampoco bueno pues tal vez era un momento de de proseguir nuestra marcha aunque claro con una lata de pepsi y una gorra ya todo se ve de otro color bueno como no nos estamos acercando a otra casa sigo teniendo hambre para variar no tiene pinta que vaya a ver un o sea un McDonald's cerca no parece vamos a ver hola toc toc alguien en casa no parece nada de nada 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 de nada de nada bueno pues nada nada de nada lo dicho seguiremos nuestra marcha otra casita en esta ocasión tiene pinta de granero más bien dicen que donde hay un granero es que cerca o muy cerca hay una casa veo granero pero pero no la casa vaya muy bien tengo cierta sensación de déjà vu en este granero bueno pues seguiremos andando bueno esto ya tiene otra pinta esto tiene otra pinta entre otras cosas porque por ahí está viniendo un bicho así que lo que voy a hacer va a ser intentar esconderme no sé dónde ni cómo pero voy a intentar esconderme bueno no voy a tener demasiada suerte porque esto es un fallo barra fall sí claro bueno por lo visto me he escondido pero ahora yo no sé dónde me va a salir el pajarraco que parece que está muy cerca o sólo me lo parece a mí un saludo no sé no sé ya no sé la Está detrás de la puerta ¿Lo veis aquí a la derecha? Justo aquí, ¿dónde está a punto? Vamos a ver No sé cómo me he metido aquí antes Pero Creo que lo mejor será salir de aquí Aprovechando que el bicho Está como encallado Y me voy a ir a De excursión, vaya Voy a Intentar salir de aquí A ver si encuentre alguna Alguna otra cosa interesante por aquí Mientras no sea un congreso de zombies No parece que haya gran cosa aquí No, 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 no Vamos a ver Vamos a ver Claro, el personaje se me está quejando de hambre Pero es que, chacho Aquí no hay un supermercado Ni, 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 ni nada Vaya, hombre Otro Vaya, hombre Vaya, hombre Sígueme un poquito No, hombre, no Oh, Dios Que sí, que ya lo sé Que es una Que es una alfa Es un acceso anticipado Pero, ojo Que estas cosas me sacan de quicio Vamos a ver Que me está siguiendo ¿No la tía? Sí, bueno Está, está elegido Pero me sigue A ver Si podemos escondernos por aquí A ver si podemos entrar A ver si podemos meternos en alguna casita Sin que nos vean Sé que está cerca Porque lo oigo Pero no sé dónde Vale Ya lo he visto Muy bien Claro, esto es su vida Y no puedo correr Mirad Y otro ahí Mejor que me vaya por patas Porque me están siguiendo Esto es otra Pseudo edificación No parece gran cosa Bueno No parece gran cosa Porque de hecho No es gran cosa Así que sigamos la marcha Tenemos otra Otra especie de edificación Extraña ahí delante Parece un vehículo Es un vehículo No puedo hacer nada No puedo hacer nada con él Nada de nada En fin Pues nada Prosigamos la marcha Oh Bonita casa No parece que haya moros En la costa Bueno Ni moros Ni zombies Quiero decir Vamos a ver Sí, sí, sí Una casa muy bonita Si además hubiese algo para comer Más bonita todavía sería No, no, no No, no, no ¿Qué es esto? Claro Unas muñecas rosas Como no ¿Os habéis fijado en el detalle? Muñecas rosas Un detallito Curioso, sí Vale Tiene su lógica Un poco cachondo Sí que son los Los desarrolladores Bueno Nada de comer Para variar un poquito Pues nada Seguiremos Avanzando Oh, un estanque Qué bonito el estanque Me meto más que nada Porque en este juego Todavía no me había metido En el agua Y A ver No, no se puede beber Vale En fin Tenía que Que probarlo Esto es otra edificación O son rocas Edificación o rocas Rocas Tengo Tengo hambre Tengo mucha hambre A ver Postes Teóricamente Donde hay postes Es que hay civilización Es decir Tiene que haber Alguna casa cerca Eso es Está deshabitada Es decir Sin zombies Y dentro habrá una Una hamburguesa Con queso Y Patatas fritas Y Una cerveza fresquita No No tiene pinta Otra vez La sensación De desayuno Y otra vez La fuente del agua Es posible Que esté girando Que esté girando Que esté dando Putas en círculos A ver Voy a seguir Los Los postes Que si todo va Como tiene que ir Donde hay postes Hay una casa Bueno No es una edificación Es una Una especie de torre De comunicaciones Lo que significa Que Que dentro De la De la Lógica aplastante Del juego Pues esto es un punto Un punto Considerablemente alto Lo que significa Que desde aquí Digo yo Que podré ver Podré ver A lo lejos Ojo Igual me equivoco ¿Eh? Siempre y cuando No me salga Un zombie Me diga ¿Dónde vas? Ven aquí Que te como Ah claro Si Está Está vallado Por supuesto Y me estoy comiendo La valla Vamos a ver Aquí hay una portita En algún sitio O no Bueno A ver Un momentito Aquí tenemos algo O no tenemos nada No Aquí no tenemos nada Vale Podemos ir a Si Hemos entrado Vale Perfecto Bueno Ahora atención Porque la última vez Que me subí Una escalera Cuando bajé Me pegué un leñazo Que me maté ¿Vale? Y eso que no me subí Más de De dos metros A ver Vamos a ver Hacia donde puedo ir Creo que voy a ir Hacia ahí Creo que voy a ir Hacia ahí Parece que hay algo De vegetación Y además Los edificios Pero eso no será hoy Porque por lo que veo Hay un zombie aquí Debajo De mí Me está esperando ¿Puedo verlo? No puedo verlo Ahí está Justo en la base Justo en la base De la pantalla ¿Lo veis verdad? Bueno Pues Lo voy a dejar aquí Voy a dejar aquí La partida Y voy a ver Si se mueve Si avanza Si cambia de dirección Si se aburre Y se larga Y a ver Si consulte La próxima vez Que continúa La partida Pues ya Simplemente He salido Gracias Por ver el vídeo Gracias por Acompañarme Un día más En esta Aventura Extraña Y silenciosa Sobre todo Muy silenciosa Nos vemos Otro rato Hasta ahora